Muy bien, ya empezó. Ahora sí. Vamos a hacer esto. Bueno, ya estás inspirada. Ya me inspiraste en mi video. Muy bien, hoy estoy con Pamela. O sea, el día que lo suban no, no está aquí. Realmente se suban a Santa. Pero decidimos que vamos a hacer ya lo de los huevos. Encontré estos en Superman y son reciclados. Y... ¿Los vamos a pintar? Vamos a hacer de que los vamos a pintar. Vamos a pintar. Y luego le vamos a tomar unas fotos a Bami porque me ponéis como de patita. Es para manchar. Pero decidimos hacerlos mientras todos están listos. Y así, es cierto. Y aquí está aquí y no se está viendo mientras está armando. Entonces estos huevos son como de material reciclado. Y no son material reciclados. Y estos huevos son reciclables. Entonces no son de verdad como pinturas tíclas. Y luego tenemos que pintar. ¿Qué es esto? No tóxica. Tinte de color brillante no tóxico. No tóxica. Y... Bueno, este paquete incluye son los de huevos. Tiene cuatro paquetes de tinte y cuatro voces para teñir los huevos. Azul. Bueno, se supone que es para mí muy chiquitos. Pero... O sea... O sea, es para mí muy chiquitos. Yo no sé. Y bueno. Aquí están los huevos chiquitos. Y bueno, según esto tenemos que ponerlos en las primeras opciones. Muy bien. Ok. Tenemos cuatro. Entonces... Ajá. Cuatro chiquitos. Muy bien. Entonces pues agarra con un chiquito. Mira, hay que traer. A ver, esto es como chiquitos. Y ahorita hasta decharnos en el aire. Muy bien. Aquí están las cuerdas. Y ahorita en serio de paso. Ah, así. A ver. Ok. De hecho todo. ¡Pum! 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 Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Ahora quiero hacerlo. Además el... ¡Pum! 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 Tú crees que es ese morado, ¿verde? Ok. Ya le hice un... Ahora... ¡Pum! 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 Así puede que le acercase para lo de... Ok. Ya se ve el arte. Muy bien. Ahora aquí le vamos a poner verde. para que te lo hicieses. Ok, se ve que esto es muy desastroso. O sea, se ve que como es líquido... O sea, esto sí mancha. Entonces... Y dejan los dedos un poco bien manchados. Que sí pongan algo abajo. ¡Pum! 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 Me quiero sacar y como poner gotos, ¿no? Así, cada cosa. Sí, me toca. Cuando se seque, le conoces. Pero aquí voy a hacer un nombradito. Así que me hace. Si esto se muestra. ¿Con una silla? ¿Con una silla así? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Me quedé un desastre. ¡Uy, no! ¡Hei! ¡Uy! Está listo del monster. ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a agarrar una calapta y vamos a ponerlo a huevos. Y le vamos a hacer unas fotos. Pero primero hay un increíble. Ahora tienes que ponerlascapellas. ¡Vamos! Hicimos un pequeño intermedio en el cual comimos y Y fui por esta canasta, que es mi abuela, pero ahora sí podemos hacer esto, entonces se supone que ya traje el vino. Y ya, eso fue el video de Pasco. Un minivideo, un minivideo. Adiós.